Pocahontas Pocahontas fue una película de animación producida por Walt Disney Pictures La banda sonora ganó con la canción Colores en el viento un Oscar, un globo de oro y un Grammy Que se vio de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o piedra Viva esta firma, mantiene el sol Que se vio en la vida Eres el sol Y hablas como un campo Sucedor Así que las mis amas Que me extraño En sorpresas Se las llamas a mi amor Escuchas Los globos A la luna azul Mas Cristo Aún dice sonreír O unirte a la voz De las montañas Y colores en el viento Descubrir Y colores en el viento Descubrir Corramos por veredas En el bosque Problemas de sus putos Descubrir Descubrir Que riqueza Te rodeo Sin pensar Sin pensar Un instante En su amor Hermanos En el río Y en lluvia Amigos Somos todos Como un mes Vivimos muy felices Tan unidos En un siglo fraternal En el mundo En el mundo Escuchas Lucha Los globos A la luna azul Mas Cristo Aún dice sonreír O unirte a la voz De las montañas Y colores en el viento Descubrir Y colores en el viento Descubrir Descubrir Amar Para la cancela Si no cortas Suena Salud 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 Hoy A sallar Los globos Salud 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 Jesucristo, Jesucristo.